La asociación de la prensa de Madrid que nos acoja para la firma de este pacto por una nueva Telemadrid, por una Telemadrid de todos. Siempre la asociación ha estado a nuestro lado en estos últimos tiempos y se lo agradecemos los trabajadores de Telemadrid, como os podéis imaginar. El acto lo va a conducir precisamente el vicepresidente de la AFM, Nemesio Rodríguez. Con él os dejo y luego ya habrá tiempo después del acto para que los periodistas asistentes puedan preguntarles a las organizaciones políticas a las distintas personalidades, a las organizaciones sindicales y los otros grupos sociales que apoyan y firman el manifiesto. Luego nos quedamos ahí fuera y aprendemos a la prensa. Muchas gracias y comienza el acto. Tiene la palabra Nemesio Rodríguez, vicepresidente de la AFM, vicesecretario de la Asociación de la Prensa de Madrid. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa de los Periodistas. Es un honor para nosotros acoger ser los anfitriones de este acto de apoyo y cima del pacto con una radio televisión pública al servicio de los marrileños. Es una iniciativa de los trabajadores de Telemadrid que llevan a cabo desde hace mucho tiempo una lucha indomiable por la defensa de sus derechos laborales y salariales, por la recuperación de los puestos de trabajo y por la institución de una televisión pública verdadera. Vamos a empezar el acto con la firma del... Bueno, primero voy a leerlo. Voy a leer los 12 puntos del pacto. El primer punto, garantizar el carácter del servicio público esencial de la televisión pública madrileña impidiendo tasativamente su privatización. Punto 2, la consideración del espacio radioeléctrico como espacio público o objeto de preservación por parte de la administración pública. Tres, la creación del Consejo Audiovisual de Madrid como garante de una regulación independiente del sector. Cuatro, dotar a la televisión pública madrileña de financiación estable y suficiente que garantice su viabilidad y le libere del endeudamiento permanente. El Consejo de Administración o el órgano que controle el funcionamiento del área de televisión madrileña debe evitar las mayorías absolutas de un partido político. Deberán incluirse en su composición representantes de la sociedad. Punto 6, el director general será elegido por el Consejo de Administración u órgano regulador del Ente Público de la Radio Televisión Madrileña con una mayoría de dos tercios de sus miembros. Su mandato no podrá coincidir con el periodo legislativo de la Comunidad de Madrid. Siete, creación de un Consejo Profesional de Informativos que regalará por la objetividad, veracidad, imparcialidad y pluralidad de la información. Ocho, la protección del archivo audiovisual de Radio Televisión Madrileña estableciendo su propiedad pública autonómica perpetua y el libre acceso de los ciudadanos al mismo. Nueve, asegurar la participación e interacción de los ciudadanos tanto en una adecuada cuota de la programación como la defensa de sus derechos como audiencia. Diez, creación de un portal de transparencia de gastos e ingresos que permita conocer cómo y en qué se gasta el presupuesto del Ente incluyendo los contratos con empresas privadas y las retribuciones de los directivos y altos cargos. El número de directivos y retribuciones deberán reducirse sustancialmente. Once, se fijará un porcentaje significativo de producción interna de la programación emitida que recupere la capacidad productiva del Ente Radio Televisión Madrileña. Y último, una programación que racionalice el gasto dando prioridad al servicio público y que garantice el acceso universal a la cultura, la información y el entretenimiento a los ciudadanos madrileños en un nuevo entorno digital. Además, de todos estos puntos, es de justicia revertir la situación provocada por el ERE no ajustado a derecho realizada por el Ente Público de Radio Televisión Madrileña según reconocen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo y facilitar la reincorporación de la plantilla despedida para garantizar la prestación del servicio público de la Radio Televisión Madrileña. En este pacto vamos a empezar por los representantes de los partidos políticos empezamos por el Partido Popular que, como veis, está aquí presente en la mesa y ha adivinado la invitación. El Partido Socialista Madrileño por el Partido Socialista Madrileño va a firmar Mercedes Gallico. Por Izquierda Unida Luis García Montero Por UPyB Enrique Normand Por Podemos José Manuel López Como veis, también está en la mesa Ciudadanos pero ha adivinado la invitación. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, la verdad es que es un honor estar hoy aquí y estar en presencia de tantas personas tan valientes, tan comprometidas, tan tenaces que han mantenido esta lucha, aunque en parte es por los derechos de los trabajadores de Telemadrid, pero que han sabido hacer una lucha y un compromiso en defensa de un modelo público de radio y televisión que creo que honra a todos y desde luego a los madrileños en primer lugar. Creo que es un momento no para matices, sino para compromisos y por eso hemos firmado el documento, porque nos comprometemos con todo lo que el documento dice. Creo que es momento de mojarse y ojalá que este sea el principio de un cambio que necesitamos en esta comunidad, sobre todo en este terreno tan valioso para la democracia como es la libertad de información y como es el papel público de los medios de comunicación. Yo creo que si hay tres o cuatro cosas que distinguen con claridad el nivel de democracia que tiene un país, una de ellas son sus medios de comunicación, es la libertad de expresión y es lo que los gobiernos hacen con los medios públicos de comunicación. Por eso creo que tenemos la oportunidad de construir un modelo del que nos sintamos orgullosos, que podamos exportar también fuera de Madrid y hacer una radio, una televisión que esté a la altura de la democracia en la que creemos y por la que apostamos. Nada más, yo estoy aquí en representación del Partido Socialista de Madrid, de Ángel Gabilondo y de todo su equipo y también de los compañeros como Miguel Aguado, como Carla, que han estado con todos vosotros y que creo que hay que darles las gracias también por haber mantenido esa posición tan firme y por habernos ayudado a que hoy tengamos mucha dignidad cuando venimos aquí a firmar este compromiso. Muchas gracias. Agradezco la brevedad en la intervención de Mercedes y pido a los restos de participantes que sean igual de breve. Estiré la palabra a Luis García Montero, de Izquierda Unida. Vamos a ser breves, aunque cada vez disponemos de más tiempo, porque en estas reuniones de candidatos cada vez van quedando más sillas vacías. Empezó el Partido Popular, ahora se ha firmado el Partido Popular. Esperemos llegar al final con las sillas suficientes como para gobernar y transformar Madrid. Yo, en primer lugar, quiero expresar mi admiración por los trabajadores y las trabajadoras de Madrid por la lucha que han llevado, no solo para defender legítimamente sus puestos de trabajo en el conflicto laboral, sino también para defender la información pública como una raíz decisiva de la democracia. Sin información veraz e independiente no es posible la vida democrática. En ese sentido, crear un marco legal que asegure la independencia de los medios de comunicación públicos, más allá de los intereses del gobierno de turno, es una de las grandes apuestas en la defensa de la democracia. Eso está claro siempre, y más aún en épocas donde, por desgracia, el trabajo de los periodistas está vulnerado, presionado, amenazado por los intereses económicos, por los intereses de grupo que atacan también, coartan también la información privada. En ese sentido, cuando los grandes grupos económicos están aprovechando, apoderando de la información, es fundamental apostar por la veracidad y la independencia en los medios de comunicación pública. Es una de las grandes apuestas por la democracia que tenemos adelante. Y me parece admirable el plan de viabilidad en el que se ha trabajado, porque es un plan de viabilidad que, por una parte, demuestra que se puede solucionar el conflicto laboral que se inició con un ere injusto y que hay posibilidades de sostenibilidad económica, y por otra parte, la apuesta clara por la información pública. Peraz e independiente. Para terminar, quiero decir que este acto me parece también muy significativo desde el punto de vista político, porque los políticos en épocas electorales vamos prometiendo cosas y parece que tenemos soluciones para todo. Los políticos lo que tenemos que hacer es abrir las ventanas de las instituciones para que entre en la vida oficial el aire de la calle. Y los problemas no los solucionamos los políticos, los solucionan los ciudadanos, las ciudadanas, los trabajadores, las trabajadoras que se movilizan para defender sus derechos y defender la democracia. Y en ese sentido, quiero decir que me parece ejemplar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Telemadrid y el compromiso de un abogado como mi amigo Enrique Lillo. Para ello, pido yo un aplauso, no para mí. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a Uniprovisión Democracia y en segundo lugar a todos los que estáis hoy aquí en este acto que para nosotros es muy importante porque ratifica algo que hemos hecho desde Uniprovisión Democracia durante toda esta legislatura que era, junto al resto de los partidos de la oposición, que entonces presentes en esta legislatura con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, y es criticar la política del Partido Popular respecto a Telemadrid y respecto a los medios públicos de comunicación en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha utilizado la Radio Televisión Madrid con un juguete roto, eso es lo que hemos hecho todos, no solo Uniprovisión Democracia, sino el Partido Socialista y Izquierda Unida también, y un pide de una voluntad de cambio clara respecto al modelo que queremos de una televisión y una radio pública madrileña. Como se ha dicho, el derecho a la información es un derecho que tienen los ciudadanos y los jugadores públicos tienen que garantizar que esa información sea una información de calidad y fiable. Por eso, nos hemos mojado en esta legislatura y nos mojamos también en este acto. Creemos que ese modelo de Radio Televisión Madrid tiene que ser un modelo sostenible, tiene que ser un modelo que potencie la producción interna, y creemos que tiene que ser un modelo transparente, que son ideas muy importantes que se dicen en este pacto. Pero, y por no prometerlo todo, en línea con lo que decía antes de Izquierda Unida, UPD, quiero que lo sepáis claramente, no hemos firmado este pacto porque tenemos algunos aspectos en los que no compartimos. Creemos que hay que ser más radical a la hora de despolitizar el Consejo de Administración de Telemadrí. Sabéis que UPD nunca ha estado en el Consejo de Administración de Telemadrí y no queremos estarlo. Creemos que no es el papel de los partidos políticos. Creemos que el nombramiento del director de Telemadrí tiene que ser en un proceso abierto, público y transparente que garantice el mérito de la capacidad, no por un acuerdo que se produzca dentro del Consejo de Administración. Y creemos también que crear un Consejo Audiovisual de Madrid, que es una de las ideas que se plantean en el pacto, no sería necesario ni conveniente por la experiencia de otras comunidades autónomas. Pero, insisto, UPD cree en una televisión pública de calidad y UPD lo ha hecho durante estos cuatro años. Y si existe la posibilidad de un cambio real en la Comunidad de Madrid, UPD estará en ese cambio para Telemadrí. Muchas gracias. Tiene la palabra José Manuel López de Podemos. Gracias. Normalmente cuando uno viene a estos actos lo que tengo que hacer es dar gracias por que lo inviten. Yo esta vez lo que os doy una gracias es por que haya este acto. O sea, porque sin todo este trabajo de la gente que ha peleado por Telemadrí estos últimos años, no pudiéramos haber llegado hasta aquí y haber estado firmando un pacto que nos va a permitir un futuro. Y gracias por defender lo que era de todos, la Televisión Pública de Madrid. Sinceramente, creo que a partir del 25 de mayo hay que dejar la fase de la defensa, sin la cual no hubiéramos estado aquí y hay que empezar a pensar de otra manera. Ya no miremos hacia atrás a la televisión que teníamos hace unos años, sino qué Telemadrí, qué Televisión Pública queremos para nuestra región a futuro. Pensemos en el proyecto región en 10 años, qué queremos y pongámonos a construirlo. Nosotros firmamos el pacto claramente y cuando pensábamos en esto en Telemadrí, porque nosotros le estamos dando muchas vueltas, pensábamos en dos claves. Nosotros necesitamos una televisión plural. Plural significa institucionalmente plural, donde todo el mundo esté representado y que esa institucionalidad no pueda moverse con los años electorales. Ojalá podamos tener un consejo que gestione esto y que cambie en los años alternos. O sea, que dure cuatro años y esté en los años alternos. Plural en contenidos. La sociedad madrileña es muy diversa, muy diversa. Y lo que tenemos ahora mismo cuando uno enciende Telemadrid es un pequeño hilillo que te explica una parte de la sociedad madrileña. Necesitamos que eso sea diverso, que aparezcan todas las opiniones. Y necesitamos una televisión plural territorialmente, donde no solo aparezca la ciudad de Madrid y un par de lugares, donde pueda aparecer la Sierra Norte, pueda aparecer el Tajuña. Necesitamos la televisión de la región. Y necesitamos una televisión buena. Buena es que la gente la vea, que no tenga un 3 con algo, un 4 con algo de audiencia, que tenga un 25% de audiencia. Eso significa que a la gente le interesa y se siente reconocida en lo que se le está contando. Buena en términos de cultura, que apoya la cultura de Madrid, que apoya a los músicos de Madrid, que se generen series en Madrid, que apoye la producción cinematográfica de Madrid. Se pueden comprar también, para algunos huecos, películas de vaqueros al peso. Pero la clave ahora es producir en Madrid, generar una dinámica diferente. Nosotros cuando hablamos de Telemadrid siempre decimos, nos imaginamos una BBC. ¿Qué significa una BBC? Una BBC es una entidad institucionalmente estable, que no depende de quién esté gobernando. Una institución de calidad, que a la gente le gusta y la ve. Y tercero, una institución querida, donde los madrileños y las madrileñas se sienten afectados y implicados en esa televisión. Eso es lo que estamos nosotros. Insisto, muchas gracias, porque sin todos vosotros y vosotras, seguramente a partir del 25 de mayo no podríamos haber empezado a construir entre todos y todas una idea diferente de región y una nueva televisión para todos. Cuatro, vamos a dar paso ahora a la firma de los representantes de las organizaciones sindicales para que os rogamos que os retiréis un rato. Aplausos. 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 Rogamos que suban al estrado Fernando Lazcano, secretario confederal de Comunicación de Comisiones Obreras. Aplausos. CGT, perdón. Ah, Secretaria General de Madrid. Gracias. 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 Voy a dar la palabra a los representantes sindicales. En primer lugar, a Fernando Lezcano, de Comisión de Sobreras. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, no es mi intención situar a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras como si de un partícipe más en un acto a medio camino de lo protocolario, a medio camino de lo institucional, se tratase. A mí me gustaría interpretarme e interpretarnos en este acto como una parte más. Como una parte más porque ha estado desde el principio de la lucha y porque va a estar después de este acto que interpreto un punto de inflexión en esa lucha. Por tanto, no es un acto de participación solidaria con los trabajadores y trabajadoras de la radiotelevisión pública madrileña. No es un acto en el que se pretende simplemente cubrir un expediente. Es un acto, al menos así lo quiero trasladar en nombre de Comisiones Obreras, un acto de compromiso desde el principio y hasta el final que los propios trabajadores y trabajadoras quieran marcarse. En segundo lugar, me gustaría saludar, se ha hecho ya, la capacidad de elaboración y de propuesta que se ha demostrado para culminar en este acto. Es muy recurrente el descalificar, entre otros muchos recursos, a quien se opone a determinadas políticas por el mero hecho de que se limitan a criticar pero no son capaces de proponer. El trabajo que precede a este pacto refleja un gran trabajo de elaboración y sobre todo una gran capacidad propositiva que desmiente ese recurso retórico fácil de descalificación y que pone en valor la capacidad de análisis y la capacidad de creación cuando ésta viene precedida de la experiencia colectiva. A mí eso me parece un valor sumamente reseñable. Y en última instancia, es un compromiso desde el principio y hasta el final con este punto de inflexión porque para Comisiones Obreras el conflicto de la radiotelevisión pública madrileña no expresa más que el conflicto social que enfrenta dos modelos, dos modelos de concebir la sociedad y dos modelos al concebir la sociedad de cómo ésta debe organizarse, debe estructurarse. Dos modelos, uno, desde nuestro punto de vista, que ha demostrado hasta dónde se puede llegar, destruyendo empleo, desdeñando, despreciando a las personas en favor de un objetivo ideológico que no es otro que el desmantelar lo público para favorecer lo privado, para situar lo público como un nuevo nicho de negocio para los intereses privados. Y se enfrenta con otro modelo que es el que desde el principio están representando los trabajadores y trabajadoras de la radiotelevisión pública madrileña, que es aquel que es capaz de conciliar los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras en una sociedad democrática que se organiza para satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Se organiza con un entramado, con una red de servicios públicos que garantiza los derechos de ciudadanía y para ello la radiotelevisión pública cubre un papel fundamental de información, de formación, de educación colectiva. Por tanto, estamos aquí, lo estuvimos antes y lo seguiremos estando. Con todos y todas vosotras. Gracias. Tiene la palabra Roberto Tornamira, de UGT responsable, dirigente nuestro de UGT, y de José Miguel Villa, el secretario general estatal de la federación en la que se organizan en UGT los medios de comunicación. Los medios no, sus trabajadores. Ya nos gustaría poder organizar a las editoriales para que no nos desprestigien de la manera tan brutal como lo hacen. Daros las gracias por este acto y daros las gracias por la lucha de más de dos años. Y yo sé, personalmente, que algunos compañeros pasándolo enormemente mal, tremendamente mal. Por la maldad que la dirección de Telemadrid destila, porque si no, no se puede entender de otra manera cómo se da. De ahí la puntilla al asunto. Pues daros las gracias por esta lucha, daros las gracias por este tesón. Daros, además, la enhorabuena por la unidad de acción en la práctica, que no en la teoría, que habéis llevado durante todo este tiempo. Porque en las tres secciones sindicales es difícil distinguir la representación sindical de la unitaria. Habéis estado con vuestros más y vuestros menos, con vuestras cosas y vuestras diferencias, pero eso es lógico. Eso es normal, es hasta sano que haya diferencias. Habéis estado ahí hasta el último minuto y este no es el último minuto. Vais a seguir luchando. Creo que esto es un punto de inflexión importante. Es un acuerdo que hay que daros la enhorabuena, que hayáis conseguido que cuatro partidos, que esperemos, ya veremos con qué quinielas, cambien las cosas en esta comunidad de forma tan necesaria para la ciudadanía y para esta plantilla que tanto ha sufrido, a veces por defender a la ciudadanía, porque más allá de la defensa de los puestos de trabajo, lo que ha hecho esta plantilla es defender el derecho a la información y el derecho a la comunicación en esta comunidad autónoma. Decir que quedan veinte días, es el sprint final. Yo simplemente animaros a que sigáis peleando. Vamos a seguir ahí. La UGT va a seguir ahí, como hemos estado en la movilización, en los juzgados, con todos los abogados que os han representado, José Antonio Serrano, Lillo y el compañero que está allí, que no recuerdo su nombre, de CGT, pero que también se lo ha currado. Con todos ellos vamos a seguir. Y yo creo que hoy el papel, al menos de la UGT, es de ser garante de que este documento que han firmado los partidos que van a optar a gobernar la Comunidad de Madrid, pues ser garantes de que se va a cumplir. Ya sabéis cómo largasta esta plantilla, así que los que vayáis a gobernar, más vale que lo cumpláis. Enhorabuena, fuerza y a seguir adelante. Tiene la palabra Esteban Guijarro, de la CGT. Hola, buenos días. Yo creo que quien debería estar sentado aquí y explicándonos qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho es la plantilla de Telemadrid. Son los sindicatos, las secciones sindicales que han estado manteniendo durante años una lucha ejemplar, una lucha en la que todos hemos participado en cierto modo, en cierto momento y hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades. Una lucha que no era solo por los puestos de trabajo, por las condiciones laborales, sino por el mantenimiento de un servicio público, entendiendo que un servicio público debe ser no solo estar al servicio de la sociedad, puesto que la sociedad de los servicios públicos y quienes vayan orientando un poco por dónde deben ir sus contenidos y cómo deben servir a la sociedad. Yo creo que en este sentido, bueno, nos han demostrado, como hemos podido ver en las pantallas durante todo este rato, que la lucha está en la calle y les animamos a que sigan, porque la lucha será larga. Vamos a seguir invitando a que firmen a representantes de asociaciones, de otros grupos, de representantes individuales, simplemente a firmar, se acercan a firmar y se retiran porque tenemos muy poco tiempo como para dar paso a todo aquel que quiera hablar, que lógicamente hay mucha gente que quiera hablar. Entonces, para abreviar, lo mejor es que se firme y se retire. Voy a empezar por los otros representantes del Partido Socialista madrileño, Pilar Sánchez Acera, diputada regional de la Asamblea de Madrid. No está, así abreviamos. Miguel Aguado Arnaiz, diputado regional y portavoz socialista en la Comisión de Control. Beatriz Calegón, presidenta de Foro Ético, miembro del Comité Federal del PSOE. Carlota Merchan, candidata de Ayuntamiento de Madrid. Carla Antonelli, diputada regional del PSOE. Gracias. Por Izquierda Unida, Rubén Bejarano, diputado regional de la Asamblea de Madrid. Gracias. 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 Paloma López, eurodiputada. Por Ciudadanos, Jacinto Morano, responsable de la área legal Podemos de la Comunidad de Madrid. Perdón. Por Podemos. Le cambié de afiliación. Repítelo, repítelo bien. Rubén, perdón, Jacinto Morano, responsable de la área legal de Podemos de la Comunidad de Madrid. Comisión de Sobreras, David Jabato, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudad de Menosta. Cristina Bermejo. Marite Sánchez, secretaria general del sector de medios de comunicación, artes y cultura de Madrid. Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas. Raúl Olmos, secretario de Ciudad de Menosta. Secretario sindical de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía. Juan Antonio Olmos, secretario general del sector de medios de comunicación, artes y cultura de Madrid. Carmen Manchón, secretaria de comunicación de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía. Javier Jiménez, secretario general de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía. Pepe Fernández, secretario de comunicación de la FSC. Los abogados Enrique Lillo, Alicia Gómez, Raúl y Antonio García. La economista Rosana Plaza. No tengo el nombre, pero aquí aparece Sindicato Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT. No, ya, está todavía buscando. Perdido en el bosque. Tengo una larga lista de asociaciones. No tengo los nombres, voy diciendo las asociaciones. A TAC, si tengo, Javier Caño. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA, Ginés de los Ríos. FACUA, representante de FACUA. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Alejandro Sánchez, de ECO Madrid. Se me había traspapelado también Nacho Murgui de Ahora Madrid. Puedo disculpas. Plataforma en Defensa de la Cultura. También contamos con la decisión, que nos parece que no tienen aquí representante, de Ecologistas en Acción. Tenemos a alguien. El Sindicato TACE de Técnicos Audiovisuales. Asociación de la Memoria Histórica. La Asociación de la Memoria Histórica engloba CEACUA, la Comuna Expresos del Francismo, Plataforma por la Comisión de la Verdad, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales y Asociación de Descendientes del Exilio. El Foro de Organizaciones Periodísticas. El Foro de Organizaciones Periodísticas. Asociación de la Memoria Históricos. Agustín Yanel. Asociación Nacional de Informadores Gráficos. Estos deportados en Matausen, Bussen y en el Castillo de Halten, mañana, 70 años, para que nunca más ocurra. Agrupación de Periodistas de la UGT. Sección Sindical de UGT en Televisión Española. Mesa en Defensa de la Sanidad Pública. Aplausos. 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 Vamos con las mareas. Marea Ciudadanos de Madrid. Marea Blanca. María Granate. María Granate. Sección Sindical de Comisiones en Televisión Española. Marea Azul, plataforma contra la privación del canal. ¿El canal qué? El canal que es el segundo. Marea Azul, plataforma contra la privación del canal. Marea Azul, plataforma contra la privación del canal de Isabel Segunda. CGT Castilla-La Mancha. Kogan. 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 No sé si he leído CGT Televisión Española. Organizaciones que apoyan pero no han podido venir. Madrid en Transporte Público toma la tele y plataforma por una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo. María José Landaburu, U-A-T-A-E, no sé lo que es. U-A-T-A-E, María José Landaburu. Eso luego. Vamos ahora a leer otra lista. Almudena Grandes, escritora. No ha podido venir. Alcén García Castillejo, abogado. Carlos Berzosa, catedrático de Economía. Antonio Bailos, catedrático de Derecho del Trabajo. Joaquín Aparicio, catedrático de Derecho del Trabajo. Fernando Olmeda, periodista. Antonio Fraguas, periodista y escritor. Carlos Fonseca, catedrático y escritor. Jesús Maraña, periodista y editor de la editorial de Infolibre. Carmen Filler, directora del Departamento de Obrerismo y Comunicación Audiovisual de la Carlos III. Rafael Fraguas, periodista y escritor. Gracias. 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 Si hay alguna organización que nos haya quedado pendiente, luego al final se puede acercarse a firmar, identificar si decir a qué asociación pertenece. Vamos a cerrar el acto y damos la palabra a Teresa García Cao, incansable luchadora. Decía, ahora vais a aplaudir más. Decía, incansable luchadora, presidenta del Comité de Empresa durante muchos años y una compañera a la que todos tenemos mucho cariño. Saludos a todos. Primero, muchísimas gracias a mis compañeros del Comité de Empresa porque con su habitual generosidad han decidido que sea yo quien tome la palabra cuando realmente les correspondería a ellos asumir todo, que han llevado el gran peso del trabajo de toda esta organización. Yo simplemente doy granitos de arena, ¿no? Somos un gran equipo. Creo que antes se ha dicho que la unidad de acción era importantísima. Nosotros, por encima de todo, hemos valorado nuestro deber como trabajadores y como nuestros compañeros, por encima de siglas, por encima de todo. Hemos tenido nuestras cosas, pero ante todo hemos querido defender una empresa pública de comunicación y nuestro medio de vida. Desde que empezó, ganó Esperanza Aguirre las elecciones. Ganó. Las elecciones. En el año 2004, como todos sabéis, hizo de la radio y la televisión madrileña la oficina de propaganda del Partido Popular. Y ahí los trabajadores pusimos bien paré y dijimos no. Y no solo como trabajadores y para defender nuestros puestos de trabajo, como ya se ha dicho aquí, ¿no? Y me gusta que se reconozca. Sino también como ciudadanos. Estamos convencidos todos, todos los que estamos aquí, todos los que habéis firmado, todos los que llevamos luchando contra la manipulación informativa de una televisión pública, que somos los trabajadores, que un medio de comunicación es un pilar de la democracia. Nosotros no podíamos consentir que el Partido Popular hiciera esa salvajada y nos opusimos radicalmente desde el principio. Nos ha costado nuestro puesto de trabajo, nuestros despidos son despidos políticos y despidos económicos. Ellos querían pasar dinero público a manos privadas y al final nosotros éramos simplemente muy molestos tenernos dentro. Pero lo vamos a recuperar. Todas estas firmas nos dan a nosotros una energía bárbara. Es para nosotros importantísimo que la sociedad comprenda que la sanidad, la educación, el agua pública, todo lo público, es lo de todos, lo que todos podemos disfrutar. Los que tienen más y los que no tenemos. Y es la única manera, unirnos y luchar con ello. Y un medio de comunicación es tan importante como todo eso. Una información veraz, plural, objetiva, que el ciudadano sepa y decida. Lo que hacíamos antes, antes y también gobernaba el Partido Popular. Yo no voy a defender aquí a Gallardón, por supuesto. Pero gobernaba el Partido Popular y no manipulaba. Y nosotros, Telemadrid, Onda Madrid, conseguimos hacer una cohesión en el año que nacimos, en el año 85, que estaba formando la comunidad. Pasamos de la diputación a la comunidad. Hicimos cohesión social. Teníamos una audiencia suficiente que nos veían todos. Todos. La derecha, la izquierda, el centro. Todos. ¿Por qué? Porque hacíamos un servicio público de calidad. Decíamos la verdad. Y ante la verdad, nadie puede cerrar los oídos. Y lo que ha pasado ha sido que han deteriorado nuestra empresa de tal manera que ahora nos costará un poco más de esfuerzo sacar adelante. Pero con toda vuestra ayuda, con la ayuda que hemos recibido durante todo este tiempo de apoyos, que desde luego, lo tengo que decir, nos han apoyado muchísimo. No lo hemos hecho solo, sobre todo estos dos últimos años, tan duros después de los despidos, que han sido para nosotros un trago. Los compañeros de Coca-Cola y más compañeros de otras mareas también nos han sufrido y nos comprenderán perfectamente, ¿no? Ahora ya sin paro y sin nada. Pero seguimos adelante, ¿no? Pero hemos tenido el respaldo sin cuartel del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, el PSM, de Izquierda Unida también, de aquí de la Comunidad de Madrid. Hemos tenido su respaldo continuamente. Los compañeros de Unión, Progreso y Democracia, como hoy, te agradecemos muchísimo que estés aquí y que expliques por qué no puedes firmar, pero que estés. Y siempre tenemos que decir que, bueno, aunque nunca nos habéis apoyado a tope, pero siempre habéis dicho que es necesaria una radio y televisión pública y esperamos que de aquí a aquel 24 que vamos a ganar os convenzamos de que es necesario eso y es necesaria la plantilla que la llevaba, porque somos los que sabemos hacer televisión, de verdad. A Comisiones Obreras, a UGT, a CGT, todos a una han estado apoyándonos detrás y con los respectivos abogados, ¿no? Con Enrique Lillo, con Serrano, compañero de UGT, Alicia, de Comisiones Obreras, y Jacinto, que está por ahí por el fondo, que también nos defendió a una en nuestro ERE y, bueno, fue un ERE ilegal, no ha cogido a derecho y parece ser que eso no significa nulo, que eso significa que te doy más dinero y te vas a la calle. Y nosotros lo dijimos desde el principio, no queremos el dinero del contribuyente, queremos nuestros puestos de trabajo, queremos trabajar y queremos trabajar en un servicio público de comunicación. Desde que nació Podemos, también tenemos que decir que nos han estado apoyando igualmente, ¿no? Y estamos orgullosos, estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y de la fuerza que nos habéis dado los demás, porque nos da la esperanza, qué nombre, pero es la esperanza, es un nombre muy bonito si no la asociamos, es un nombre muy bonito si no la asociamos, nos da la esperanza... Ah, sí, me dice el compañero, que es periodista, que parece ser que ha reabierto la justicia su caso de la fuga, a ver si es verdad. Nosotros somos buena gente e intentamos no coger odio a nadie, ¿no? Pero nos han hecho... Sí, nos han hecho tanto daño y tan injustamente solamente por defender un medio de comunicación público plurazio objetivo para los ciudadanos que, bueno, que a veces, pues mira, si se la llevan a la cárcel mejor. O sea, ya es que... ya, ya, nos quitamos del medio ya. Bueno, quiero agradecer a todos los compañeros que habéis firmado y a todos los que nos han mandado sus apoyos y no han podido asistir aquí el compromiso y que hayáis dedicado tiempo a nosotros. Es muy importante, nos dais muchísima energía, muchísima fuerza y es que todos juntos es como podemos levantar esto y cambiar las cosas a partir del 24 de mayo. Y es lo que deseamos por el bien de todos, por el bien de Telemadrid, de la sanidad, de la educación, de los ciudadanos, por poder respirar, por democratizar Madrid. Esperemos que el día 24 les mandemos a dormir un rato la siesta a estos sinvergüenzas. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer la foto de familia, que se dice. Vayan subiendo aquí al destrado los representantes de las asociaciones, grupos que han firmado y partidos. Y reiterar a la asociación. Gracias. 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 Gracias.